¡Que venga Adesong vs. Sati! ¡Vámonos más! ¡Manos arriba... ¡ye ya 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 ya! ¡A la vuelta a veces! Tengo tanto ritmo que a vos te falta Tengo elhip hop va a estar la garganta Te impacta de Luna's Young este domingo No tenés ritmo, palica yampa Te ganó tres veces consecutivas Andate pago quimbo, la puerta ¡image de los registros del pasado! Y yo los mato, uh Una mano arriba se confía el insensato Eres bueno pero valle en decadencia de hace rato Su invitado estrella fue Antipaco Antipaco, qué extraño Que tengáis que hablar de otro personaje Pa' poder hacerme daño Al Santien lo encuentro demasiado extraño Quien va a decadencia, veámoslo a fin de año Veámoslo a fin de año Saco un tercero pa' hacer daño Lo dimensino a Wolverine con un extraño Si no te acuerdas, tacaño Anda a pedir consejos de titanio Tengo consejos de titanio Eres Wolverine, te agarro con escudo de vibranio Tengo escudo de vibranio Soy tan rudo que hago que se vibra el cráneo No hermano, fue malo esa rima Porque esa tíndica y le baja expectativa Le gana la liga Ya le caché como en la estampida Tu escudo va en lata, por eso tu nivel se oxida Oye, bomba, te rapeo bomba Voy a tirarte cada letra en el compás En el contraste, contraste, tantas lutas tontas Ganáis la liga, tu rap no me importa Una trabada, pero con métrica la oculta Si no le sale de la garganta, poneme a gaga y se ofusca Porque no le sale nunca Ocupa una métrica, la métrica se ocupa La métrica la ocupo, la ocupo cuando quiero Y por eso es que se ocupa y le gano el cubo a los raperos Y lo hago solo porque quiero Escupo como Dámara Tu cuadro es piedra, piedra rapero Otra trabada, tanto más atrapado que la mierda Porque contra pa' pisar le cuesta Él lo ocupa y lo ocupa de respuesta Cazapán que ocupa, ya te saqué la cresta Me saqué la cresta, soy el gallo dentro de la rima Y aunque no hagáis daño, no vais con la cima Yo te gano con la iniciativa Ganarla a mí me cuesta, siempre estuve en la cuesta hacia arriba Última Pero no grabó ninguna respuesta Métrica ya no le sale ni se molesta Te fuiste de Santiago, celebras fiesta No brilla como antes, lo tapó la orquesta ¡Tiempo! Aplausos, aplausos, damas y caballeros Del final 2021 Batallón, batallón Jurado, ¿estamos listos? Gente, por favor, acompáñenme a la edición del jurado A la cuenta de tres ¡Réplica! Hermano, agüita, por favor Vuelta Un poquito agüita Bumba Bumba Doble tempo, doble tempo, dice Mati Nada más Nada más Antico, vi del agua Este evento, este evento underground Este evento underground Usted sabe, Manu Usted sabe, Manu ¿Estamos? Ahora es 4x4, doble tempo Seis pasadas Ahora comienzas a team, terminada eso Enfa, ¿estamos? Gente, ¿hay motivación o no? ¿Hay motivación? ¡Estamos! Gente, por favor, esa mano arriba O si quieres, pares y saltes Si quieres, hágalo a la guay que quieras Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Hey, 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 hey Como dice, como suena Como dice, como suena A la cuenta de tres ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Mala, sepa de salpado! Hey, quiero la mano al techo Yo quiero ver al público todo elevado. Que no lo me lo ha hecho si me da una réplica jurado. De hecho la aprovecho y le dejo al T1 el pecho desangrado. Le tiran un agua a lo mío y le digo la parada de pecho en Colorado. La parada de pecho en Colorado. Aprovecho y te tiro por el cañón de Colorado. Te va el Colorado, vengo detonado. Pero tu verso no se ha connotado. Con nota 2 se ha quedado. No me ha ganado. Tengo logrado y agrado por Santiago. A mí no me interesa porque me vine de Santiago. No importa dónde voy, sino dónde amo. Pero no me importa lo que te digo. Porque en el fondo no me respondió. Yo le tiro palabras que estaba en el fondo que le tolió. El revuelve las palabras, se combina eso, bailando el maricón. Por eso viene a batalla y vomita letra escrita que nunca grabó desde una canción. ¿Cómo que no tengo una canción si yo te saco de lujo? Porque este año se van a venir dos P y el disco moja entre los brujos. Pero ahí parece que el Santín nos saca una canción. Alumbra todos los temas perkins curiaos que tenís. Si los que tenís son de reggaetón. Otra, tra, 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 va y otra, tra, detrás. Mis temas son bombas cuando sale popo por Spotify. ¿Sí? La gente lo escucha y dice, oye, manito, lo voy a descargar. Y cuando llega la zona de las producciones dicen, ¡Dale, jajajajaja! Es un pequeño ajo, lo peco a tajo. A toda la gente de arriba hacia abajo. Porque sabe que A.D. viene controlando ya la rima y la trajo a destajo. Que el Santín me hable de tra, 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 va a dar mis portos carajo. Porque para ganarme la batalla te encuentras tra, tra, bajo. Ojo el pico tra, tra, bajo, chico. Porque yo te pego al chua y suena un maldito. Son exquisitos, le gana este gordo rico. Él dice, me costó trabajo, claro, chauchereando en la micro. Siempre en la micro, porque le canto a los pasajeros. Seguro te da un poco de vergüenza pa' guiarte con los guardias en el metro a los callequeros. Esto es ser raperos, porque lo hago porque quiero. Obviamente que el Santín está dentro del maldito en el micro. A mí me llaman cáncerbero. ¿Pero qué le pasa? Está todo trabado, desespera la masa. Él trabaja pa' llevar la plata y se enciende porque es pa' la casa. Por eso él sale a la micro, al metro y por eso la trabaja. El guardia lo pesca, le dobra a mi mamita, me espera en la casa. Mira, esto es terrible, weón, molestando en esa interpretación. Al artista callejero se le respeta y por el público se le da una evasión. ¿Qué sabí de andar en los metros fallando de vos? Lo más reconfortante es llegar, ganarme una monedita y poder llenar rápido el refrigerador. ¡Tiempo! Aplausos, damas y cagueros, aplausos, aplausos, aplausos. Santín versus Adeson, de el final 20-21. Jurado, ¿estamos listos? Con esa misma motivación me acompañan en el conteo del jurado, por favor. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Se lo lleva Santín, Ades, Ades! Oye, ¿puedo decir una cosita? Sí, por supuesto que sí, hermano. Nada, gracias a los cabros que me apañan, a todos mis amigos, a mis partners, los que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Le quiero mandar un saludo a mi polola que está en el norte. Te amo mucho, mi amor. Besitos gigantes. Y lo último, hermano, esto no es una victoria, pero se lo quiero dedicar a mi amigo Iron, que se murió hace tres meses, hermano. Y nada, pues, hermano, es pura energía y aguante para todos, hermano. ¡Ayón! 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 ¡Aguante, hermano mío! ¡Ayón!